Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están, espero que se la estén pasando de lo mejor Como pueden notar gente estamos de vuelta en coliseos, en esta ocasión tenemos al Pandagua Nivel ya 53 que nos fue bien el día de ayer con los combates, vamos a ver como nos va el día de hoy De hecho grabé un coliseo anterior que de hecho lo perdí, no me gustó para nada porque de verdad no hice nada Y nos mataron super rápido y super feo porque mis compañeros no jugaron Pero bueno en esta ocasión vamos a ver como nos va, esperemos que podamos llegar a ganar este combate O que al menos ofrezcan una buena pelea, me puedo acercar y pegarle directamente a la sacra 113 Uy puro 120 mil no, pues me voy a acercar, que más da, incluso si yo me acerco aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de hecho me voy a colocar aquí y le voy a meter jarras Ah pues no puedo, no puedo, bueno pues ya valió madre todo lo que tenía pensado gente No se va a poder hacer nada, lastimosamente pensé que conté mal, pero bueno ni modo Vamos a agarrar esto y lo voy a lanzar para esconderme un poquito Aquí Tranca por favor, rápido, 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 rápido Ok Porque no llegué lastimosamente, pero si llegaba a meterle jarras aquí a la sacra Pero bueno al menos nos cubrimos un poquito para que no nos pegue ni la sadida con algún veneno o algo Este, les voy a mencionar gente que el combate anterior pues estaba feo Pero bueno estamos en un nuevo combate, tenemos equipo rival, sadida nivel 113, una sacra 113, sacro nivel 80 Y equipo tenemos un sadida 65 y un SRAM 72 Quería mencionarles algo más que si notan un poquito diferente el juego es porque mejoré un poco más la calidad A lo mejor no se notará tan gravemente como yo lo veo porque yo si lo veo super ultra mega bonito Pero diferentemente en las grabaciones pues se va perdiendo calidad y más aparte cuando lo subes a Youtube se pierde muchísima más calidad Es lo malo no de todo esto, pero pues bueno esperemos que todo salga bien y que se vea bonito Ya cuando lo suba en Youtube que se vea más o menos idéntico Traté de buscar la manera de que se vea idéntico así como yo lo juego pero pues no la encontré Y espero después de encontrarla ya después que tenga más tiempo le meteré más dedicación Pero de momento si notan algo diferente pues es eso, ya no se nota tan grande esto de aquí Ya no es tan estorboso como lo era antes que ya saben que lo estaba moviendo y moviendo Y los hechizos incluso se ven un poquito más pequeños y se ve todo un poquito más como que en HD Es algo que me agrada bastante porque le hacía bastante bastante falta No se que opinen ustedes pero pues yo creo que si Así que bien vamos a ver que hace aquí la salida Me preocupa un poco el hecho del sacro porque este sacro no se la va a pensar dos veces gente Para hacernos mucho mucho daño así que hay que tener en cuenta eso Puede ser que el próximo turno cambie con alguien o con algo y puede ser preocupante No está muy difícil porque son niveles 113 y yo soy nivel 50 y pues todos somos muy bajitos Como ya saben pues es algo normal en Dofus el desnivel Esperemos que podamos ganar esta pelea, lo miro muy complicado No me fijé si este salida tiró sacrificio o algo así Que creo que de momento no ha tirado nada, la verdad solamente se dio PM A ver, si solamente se dio PM que meta una inmovilización o full veneno estaría súper bien Y que no se quede tan cerca de este árbol porque me lo van a hacer visible hay que tener en cuenta eso Y yo para esconderme que voy a hacer, aquí tengo un, que es esto, aquí el tunnel Yo creo que me voy a dar tranca y meto jarrazos al sadino Ya tuviéramos una pequeña ventaja de haberle quitado 400 puntos de vida a la sacra Pero pues lastimosamente no se logró Me da miedo la sacra porque los sacros de ají a pesar de que no se curen Pegan muy duro aunque no estén bosteados Entonces próximo turno probablemente esta sacra ya vaya a saltar Ok, me parece perfecto esto que acaba de hacer este sacro Porque le vamos a quitar como unos 800 puntos de vida gente Hay que tener en cuenta eso Me parece perfecto Bien, 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 mientras se quite más vida este sacro me parece perfecto Voy a tirarme tranca Ok Y metemos jarrazos ¿no? En toda la cabeza, esto sí, increíble gente Fíjense los jarrazos, yo pensé que 800 de vida le vamos a quitar 530 por cada golpe Bastante bien Voy a... No sé si levantar la jarra A ver si saltamos Igualmente él me va a alcanzar Pero no hay que darle valor del salto ¿no? Creo yo Bueno, igualmente pues se lo voy a dar No hay manera Creo que me voy a hacer... Me voy a quedar aquí Creo yo Y listo ¿no? Porque... Creo que de esta manera no puede saltar Si va a saltar pues tiene que saltar aquí Al menos así se va a comer la trampa envenenada Y solamente me va a meter dos asaltos En cambio si yo me quedaba No sé aquí Pues saltaba y me hacía daño por el corte Y... Y muchas cosas más ¿no? Lo bueno es que este salto creo que a este nivel Nomás lo puedes utilizar una vez por turno ¿no? O dos O sea una vez cada dos turnos No pues sí Lo puedo utilizar todos los turnos Ok O bueno me sirve que... Bueno no me sirve tanto la verdad Baja muy bien esta sacra Pensé que era de Ajie Y parece que es de... De fuerza Y me... Ah ok No me acordaba que yo tengo 50% de debilidad O sea completamente normal que me baje tanta vida Se me hacía completamente raro también Lo que vamos a hacer es agarrar este sacro gente Y lo vamos a lanzar lejos El saída me cura muy bien Le vamos a poner... Eh... Gracias No sé cómo se dice Ahí está gracias Ok Entonces tenemos que agarrar el sacro Ok ¿Por qué le bajó tanta vida por el... No sé No sé por qué le quitó tanta vida de verdad No tengo ni idea Podemos agarrar el sacro y lanzarlo lejos ¿Cuántos PM tiene? Cuatro Eh... ¿Con qué me puedo cubrir? No tengo nada con que cubrirme Y el saída me quita mucha vitalidad Yo creo que me van a matar al próximo turno Pero al menos ya nos quitamos al sacro nivel 80 encima Ok Eh... Tengo algo muy claro que es Brin... O sea levantar a este vato Si yo lo meto Con estabilización A él se puede meterlo con estabilización gente Creo que de esa manera Él no puede saltar ¿No? Y solamente así Pues voy a sobrevivir Como quien dice Creo yo ¿No? Aunque también podemos levantarlo Lo lanzamos Me estabilizo Y... Ya está Ok Va a seguir metiendo más venenos Yo creo que voy a hacer eso Me voy a estabilizar Y así solamente de esa manera Pues no me va a poder pegar Creo yo Hubiera subido el karchar a nivel 3 gente Se me olvidó Se hace visible el erram Puede que nos Que nos sirva un poquito eso Que os lo voy a dejar Para que lo maten a él Al sacro Incluso podemos agarrar al sacro Es que ya no sé dónde ponerlo Porque el saída me preocupa Me siento acorralado E incómodo Estoy pensando gente Lo que sí tengo claro Es que lo vamos a levantar Y lo vamos a lanzar lejos Pero no sé cómo Cómo vamos a hacer esto Si yo me meto estabilización Igualmente el sacro no me mata Y si me cubro El saída tampoco me mata Vamos a utilizar karcham Y el Sacro No sé dónde lanzarlo Yo creo que lo voy a tener que lanzar para acá Igualmente él saltará ¿No? Me imagino Y Y no sé qué más hacer Puedo meter ventolera Para terminar de rematar al sacro Pero lo importante ahorita Es matar al otro sacro Ok Me voy a hacer Para acá Y aquí me quedo Ok Los venenos están bastante bien No están para nada mal Quizás Sí debía haber atacado a este sacro En vez de atacar al otro Pero bueno Yo creo que sí podemos llegar a ganar No lo miro tan complicado de momento Puede ser que ese turno yo ya muera Porque el sacro este va a volver a saltar Buen cambio Buen cambio A ver qué hace Me matará No me mata Si no me mata Puede ser Que el saída me termine de rematar Pero si no me remata el saída No me remata nadie Si mete un castigo Me mata Ok Quedé vivo Quedé vivo Ay Me mata las padas Verdad Este coli Uy no me mató gente Este coli está muy difícil Está muy desnivelado Pero me gusta Me agrada Aunque lo perdamos Me gusta Me sirve Aquí puede hacerle doble daño Bien 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 Se muere el sacro este pequeño Perfecto Que se le pegue Que se le pegue Para que le Buenísima Buenísima Esta saída Que buena Le voy a decir Buena Porque así Ya no se va a poder mover El saída este Y puede ser Que si sobrevivimos Un turno más Pues hacemos buena cantidad De daño Al sacro este No creo que lo matemos Pero Pero si le hacemos Buena cantidad de daño Es que Que buena Se le aventó Este saída Este saída Se la rifó Gente Ha cargado la partida Al saída ¿Por qué? Porque el saída Me curó 400 de vida Por eso es que sigo vivo Más aparte La hinchable Me curó Y aparte El Placó al saída O sea No me salvó Literalmente Creo que no me mata A nadie No hay manera De que saque Una nueva invocación No conozco Los hechizos nuevos Que han metido Lágrima nomás Que buena Que buena Este saída Se la rifó Gente Tenemos controlado Al saída rival A ver Podemos meter Con tranca Solo pido Alcoholizado O levantar Yo creo que le voy a pegar Full Igualmente Pues ya me voy a morir Que malda Le voy a pegar Full Lo estampo Y que le pegue Le derrama al sacro Y puede que lo matemos No estoy No creo No creo matarlo Pero puede ser Ay pero es que le quitaron Muchos P al Al derram Que ataque full Al sacro Full al sacro Le hacemos full focus Y matamos El sacro es el peligroso Porque saída contra saída Creo que puede ganar Mi compa Que le meta estafas Por favor A ver Le va a meter veneno ¿No? Me imagino Bien 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 Ok Está full veneno Lo iba Tenía pensado Seguirlo Para quitarle Bosteo Pero Pero no No conviene Vamos a darnos tranca Solpeo alcoholizado Se lo puedo pegar Cuerpo cuerpo ¿Verdad? A ver Bien 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 Le vamos a hacer buen daño Gente Sobrevimos un turno más Que era lo importante Y yo creo que me voy a poner Para acá Para que se acerque A le ramos Si me quiere matar Que se acerque Buenos veneno No sé 600 de vida Que le quedan a la sacra Probablemente se vaya a curar 300 de vida Con el Con esta cosa Ok Bueno Le da valor a Al ¿Cómo se llama? El pie del sacro grito No está para nada mal Pero ya se va a quedar Sin el sacrificio De la espada O sea que está bien El Saida va a seguir Placado un turno más Entonces yo creo que Si ganamos Vamos a ver Está muy interesante El combate Gente Yo creo que si ganamos El Saida También no es que pegue mal No es que pegue Para nada mal El Saida Se cura bastante El sacro Obviamente Pero Tampoco es la Es la Es algo de que preocuparse ¿No? Le quedan 8 P Le quitaron ¿Cuántos? Uno Ok Que ataque en full Al Ay se había desconectado El Saida Que ataque en full A la sacra ¿No? Yo creo que la No pues no la mato Tengo miedo Gente Porque es que Es un nivel muy alto Gente A pesar de que Ya hemos jugado Con todo O sea ¿Qué le dio? No sé qué hizo Se dio sacrificio Intercepción de daños Ok Está bien Está bien esto ¿No? A pesar de que El De que estemos jugando Bien Como Team Está difícil Que ganemos Porque son niveles Muy alto El Sacro Le hemos pegado Toda la pelea Gente Y no le conseguimos Bajar más de la mitad De la vida Al menos ya no tiene Espada voladora Les repito de vuelta Pero algo que me preocupa Aquí es que La loca Le va a quitar Dos PA A la ram Este ram Probablemente Ya muera O sea La sacra Está full Bosteada Entonces Probablemente La ram Ya muera Pero antes De que muera Tiene que pegarle Full A la sacra Tiene buenos venenos La sacra Ok Así que Vamos a ver Sigue placada La salida No hay problema De ese lado Ok Que le pegue Full 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 Que le pegue Full Yo creo que Perdimos Gente Igualmente Estuvo buena La pelea O sea No está Para nada Mal Creo que Le va a querer Pegar al Ok Buen doble ¿Será que lo placa? Pues no Creo que Le debió haber pegado Full Gente Porque aquí Ya se va a morir El El errame Le metí a full Doble estafa Y le quitaba Algunos 400 de vida Pero pues ya Ya valió Madre Gente Igualmente El combate Estuvo buenísimo Gente Me gustó Bastante Piénselo Que baja Esta sacra Estuvo Muy desnivelado O sea Se nota La diferencia De nivel Que a pesar De que Ya hemos jugado Bien todos Igualmente Pues No se pudo ganar Pero Igualmente Estuvo bueno O sea Hicimos lo que pudimos No está mal La pelea Me divirtió Y pues ya está Buena pelea Gente Me gustó Bastante El daño De esta sacra Esta bestial Me hubiera gustado De repito De vuelta Una pelea Un poco más pareja Pero estuvo Muy muy interesante Por un momento Pensé que si íbamos a ganar O sea dije Sobre gusto turno Probablemente ya ganamos Pero al parecer No se pudo Y este turno Yo creo que ya muere El saída ¿Tiene cuánta vida? Tiene 1264 Pues no creo que muera Tampoco Pero Pero puede ser que Que si lo deje Muy muy tocado Así que Espero que les haya gustado Muchísimo el combate Gente A mi la verdad Me encantó Ya saben que estamos Subiendo mucho contenido De Dohustos De regreso Opinan que En los comentarios Que tal la calidad Yo creo que Está muy muy bien La calidad No se como se irá a ver En Youtube Pero pues esperemos Que si sea bastante bonito Porque Creo que es bastante necesario La sacra A ver cuánto le baja Gente Los hemostáticos Pegan durísimo A ver A ver cuánto le quita Por hemostático A ver a ver A ver Un hemostático No no le metió Hemostático 180 le baja 180 por asalto No está nada mal Sin tener bosteo Porque se deshechizó Me parece buen daño Yo creo que Si a lo mejor Hubiéramos sido Nivel 60 Gente Hubiéramos hecho Mejores cositas También Hay que tomar en cuenta Que yo empecé mal O sea Me fui para acá Y el primer turno Lo desperdicié Podiendo meter Ventoleras El Zayda Compañero mío Trata de aguantar Un poquito más Pero pues ya no hay Mucho más por hacer Lastimosamente Como les repito De vueltas Pues son coliseos Bastante Bastante difíciles Pero muy buenos Que merecen la pena De jugar A ver aquí Si se va a curar Con el Groot O va a deshechizar Yo creo que Si pues tiene que curarse Se cura a 182 Pero cura a todos los demás La saga De toda la pelea Se mantuvo Más de la mitad de vida Pero bueno gente Muchas gracias por ver Como siempre Dejen su like Si me quieren seguir apoyando Apoyando Perdón Y pues ya está Nos vemos Como siempre Hasta la próxima Bye 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 bye